Bueno, vamos a tener por aquí lo que son los mini bowl de 250 mililitros, la línea heladera, lo hemos visto en lo que fue campaña 8, están volviendo a salir en campaña 9, estos nos van a venir genial para lo que son pequeñas cosas, pequeñas porciones, para conservar, para transportar frutas cortadas, snack, postre, gelatina, yogur, con su sello 100% hermético, el formato es muy parecido a lo que son los batidores ideal, pero en miniatura. Con el sello 100% hermético, ya saben que el redondo hacemos todo, el contorno, con pestañita aquí para su fácil apertura, este lo tengo con el kido para que puedan ver que vamos a poder transportar sin derrame, sin preocupaciones, de que vamos a estar manchando, haciendo lío, si lo trasladamos en la cartera, en el bolso y más. Nada, para que vean la pequeña diferencia, tenemos los snap que son de 200, 250 los mini bowl, este es quizás más, a pesar del color es transparente, se puede ver el contenido, y este es más rugoso, si, una pequeña ahí diferencia de los 200 y 250, yo les digo siempre que se fijen las medidas, que lean bien, porque mayormente se confunden, o dicen me llegó más chico y quería más grande, o quería más grande y era más chico, bueno, siempre está detallado la medida. O, en campaña 9 tenemos un inconveniente con lo que es un error de edición, aparentemente, en la medida, porque tiene 9 centímetros de diámetro y 6 centímetros de alto, si, pero lo pueden aprovechar también en una super oferta en campaña 9. Chau, chau, chau.